Bueno pues acá nos encontramos en otro video más y este video es para darles primeramente las gracias a Dios Las gracias también a todos los que nos han dado en la citación blogger que ya tuvieron el último La verdad estoy muy, pero muy agradecida a todos ustedes por el apoyo que me están brindando También quiero mandar un saludo muy especial para Doña Liz Pali Muchas hermosas, le agradecemos mucho el apoyo que me están brindando También hablando en España, que Dios me la bendiga al corazón Estamos muy, pero muy agradecidos por Dios Como lo hemos hecho por poner personas con un gran corazón Con un gran cariño para nosotros Con un gran cariño para las personas de la Plaza Libertad También muy agradecidos para Don José Portillo Que es muy contento, que es un todo poderoso de los que nos dan Que nos dan con buena salud Y pues nos vemos en Ciudades de Bravo también Yo también quería, disculpa, yo también quería mandarle un saludo muy especial para Sonia Rodríguez Para Patricia López, mejor dicho Paty López También quería mandarle un saludo muy especial a Nora Zamora Princesa, tengo ya desde que no he hecho en vivos Y a veces pues es la que me hace ahí estarme riendo en los en vivos Saluditos Norita También quería mandarle un saludo muy especial para todas las personas que nos están apoyando Que están viendo los vídeos, que nos están ahí comentando, dando su like Y también pues pedir disculpas si a veces malinterpretan el que yo me esté burlando de las personas Pero no es así Yo a veces me río por casi por todo Pero no es que yo me burlé de las personas Ayer pensaron que yo me estaba burlando de la chica trans Nada que ver Yo tengo familiares pues a los que pues tienen un cierto gusto Un cierto gusto por personas del mismo sexo Igual tengo familiares que en un momento han tenido pues Que les digo, algún vicio Entonces yo por eso no veo de menos a nadie Porque sé que es eso Sé que es lidiar con algún familiar así Y pues yo por eso, si ustedes ven, yo no ando discriminando a nadie Yo lo he dicho siempre, para mí todos somos iguales El hecho de que nosotros seamos youtubers Les quiero decir que vamos a tener que menos a los bailarines No, nada que ver Mucho menos a los bolitos, a las señoras ni nada de eso Ayer pues incluso yo traté de decirle a miña marrita Que evitará meterse en los problemas de las otras personas Porque si ellas tal vez solo le insultaron Va a venir otra persona que va a andar de malas Y pues Dios no lo quiera, le va a dar un mal golpe A su edad puede ser peligroso Pero a veces pues las personas como me dice mi mamá Cuando son así personas ya de la tercera edad A veces pues toman un modo pues como dice ella Pues que cuesta que entiendan y todo eso Entonces yo preferimos a que no decirle nada Pero espero que niña marrita en algún momento Pues ella evite mejor meterse en peleas O meterse con algún bolito O algo así pues puede resultar pues con un mal golpe Y no me gustaría que pasara algo a más Pero quería mandarle un saludo muy especial Gracias por el apoyo Vuelto y repito Ya casi somos 94 mil suscriptores Ya a poco de llegar a los 94 mil Gracias por el apoyo Gracias Y a las personas que están con nosotras apoyándonos Decirles de todo corazón que Dios los bendiga Que Dios les dé pues muchas más bendiciones a cada uno de ustedes Y pues a las personas que están ido también Mandarles un saludo muy especial Solo ellos saben por qué están ido Pero aquí ya estamos nosotros más fuertes que nunca Y pues aquí vamos cada día más y más y más para arriba Porque Diosito está con nosotros Y pues Dios ante todo Así que no somos nada Así que aquí estamos ya casi 94 mil a 6 mil y algo Por decirlo así Llegar a esa hermosa placa que son de los 100 mil suscriptores Apóyennos, suscríbanse Déjenos su comentario, déjenos su like Y pues a suscribirse si no están suscritos Que Dios los bendiga Y pues no sé qué más les va a decir mi mamá Bueno también hacerles una indicación A los suscriptores del canal de Plasticación Royal A que vayan al canal del mismo sabor salvadoreño Vamos apoyémonos en otro canal Es una princesa la cual ayuda mucho acá A las personas de la casa de la ciudad Que lo hacen sin entrar a la tanda Y también al canal del salvadoreño Vayan y apoyémonos Así que también vamos y le demos un supuesto comentario en nuestro canal Y así también les hago un invitación A que vayan a todos los que están haciendo por el canal Y así a todos los suscriptores que están haciendo posible Y estos eventos que estamos llevando a cabo En diferentes lugares que están realizando Y así también les hago un invitación A que vayan a todos los canales de acá de la Plaza Libertad Como lo es la youtuber salvadoreña Callejeando El Salvador Balmorepalilla Coneciendo El Salvador Y en fin Ahí pueden ver en la plataforma de YouTube Todos los canales que acá vienen A lo que es la Plaza Libertad A tratar de grabar estos videos Para llevarles un poco de entretenimiento a cada uno de ustedes Lo hacemos con mucho cariño Esperando que también sea de su agrado Aquí es de mi corazón de velo Ahí le pueden dejar mi teléfono Para las personas que se quieran comunicar con nosotros Hasta que ahí estamos El número es el 500 más 73 86 64 95 Vuelvo y repito Es el signo más 503 73 86 64 95 Pues si usted quiere comunicarse con mi mamá Ahí lo puede hacer Ahí estamos a la orden Cualquier cosita que usted quiera Pues ahí estamos Así que gracias Y vayan a suscribirse a los demás canales No solamente de nosotros Sino que también a los demás canales Como lo es Jorge Idelia Sergio Basiles El Salvador También Somos Latinos 503 Y así en fin A los demás canales Como Diviértete Gózatelo Ahí pueden ir a todos los canales Acá no solo le hacemos la invitación De que se suscriban a nuestro canal Sino que también vayan a los demás canales de acá Que suben contenido de la Plaza Libertad Así que sin más que decirles Así que mi corazón es bello Gracias Gracias Que Dios le multiplique al 100% Por uno Todos lo que están haciendo Por nuestro canal Y por las personas Que también Ya sea de una u otra forma Que siguen bendiciones Ya sea por medio de ustedes O por los diferentes canales A todas las personas Que están haciendo posible Estas bonitas bendiciones Que Dios se los multiplique al 100% Bueno, estas son las palabras Que teníamos para cada uno de ustedes Mil gracias de nuevo Por el apoyo Que nos están brindando Y un fuerte abrazo A la distancia Y que Dios Todopoderoso Me los bendiga Hoy y siempre Bendiciones Y también vayan a suscribirse Al canal de Katie La Diva de Morazán También pueden ir al canal Vamos a saber Que otro canal se vea Lidia La Guanacita Lidia Ortiz Rapito El Payaso También Y así Hay infinidades De canales Aquí en la Plaza Los cuales Ustedes se pueden ir Allí A Pues Suscribir Y a dejar su comentario Dejar su like Y dejar su vista También Así que hoy Si nos despedimos Hasta aquí Gracias por el apoyo De nuevo Volvemos a decir Que Dios se los multiplique Al 100 por 1 Y que sea Dios quien los cuide Y los proteja siempre Así que bendiciones Y nos vemos En el próximo video